Al cine con Pulp y toda la diversión de los Minions. Participa en la promo con un producto Pulp en cualquiera de sus presentaciones. Escribe el número que aparece en pantalla y sigue las instrucciones. Participa por cientos de entradas al cine y vales de hasta 5.000 soles. Para que puedas equipar tu cine en casa. Todo el día, Pulp.